hoy quiero hablar acerca del propósito de la resurrección de Cristo cuál fue el propósito por el cual Jesús tuvo que resucitar en todas las religiones su personaje central fue un ser humano fue un ser humano que murió y nunca más lo volvieron a ver solamente en el cristianismo el personaje principal y central Jesús el Cristo murió y resucitó al tercer día ninguna de las demás religiones y filosofías que se profesan en el mundo de los que ellos reconocen como sus dioses ninguno de ellos murió y resucitó el único que resucitó fue Jesús y quedó evidencia bíblica pero no tan solo esa evidencia bíblica sino tenemos al Espíritu Santo el Espíritu Santo que es real que es verdadero que nos guía que nos consuela que nos fortalece que nos da entendimiento de cómo funciona la vida así que hoy necesitamos entender este mensaje voy a ser breve siempre digo lo mismo pero hoy sí quiero ser breve y quiero comenzar diciéndoles que Cristo está vivo al tercer día Dios lo levantó de los muertos todo el sufrimiento y el padecimiento de Jesús fue real quedó testimonio de ello el apóstol Juan dice en la en en el evangelio de Juan ahí por el capítulo 20 dice estas y muchas otras cosas más que hizo Jesús quedaron como evidencia aunque no todas se pudieron escribir porque si se hubieran escrito todo lo que hizo Jesús no hubiera libros que pudieran haber sido escritos llenados verdad para que pudiera describirse todo lo que hizo Jesús entonces lo que vemos en los evangelios es una parte nada más de lo que Jesús hizo de lo que Jesús habló y enseñó en la historia del pueblo de Israel allá en el antiguo testamento que le llamamos en la biblia resulta que el pueblo de Dios estaba en un lugar llamado Egipto y Egipto representaba para ellos primero representó en los tiempos de José representó un tiempo de refrescamiento un tiempo de salvación un tiempo de alimento porque en ese tiempo en esa época cuando llegó Jacob con todos sus hijos y José verdad los recibió ahí en Egipto había hambre en toda la tierra entonces llegaron las tribus de Israel y ahí se establecieron en Egipto y se multiplicaron pero después después ya no era tiempo de que ellos estuvieran ahí y entonces se generó una crisis y ellos tenían que salir de ahí Egipto representaba la opresión Egipto representaba la esclavitud en la cual ellos estaban limitados no tenían ninguna esperanza de poder salir adelante eran esclavos pensaban como esclavos vivían como esclavos respiraban como esclavos a ver respira no tú si respiras bien ellos estaban así 18 horas diarias trabajaban no tenían ningún futuro ninguna esperanza de nada sus hijos no les pertenecían todo pertenecía a los faraones y al imperio estaban en esclavitud y eso es tipo y figura y simboliza la esclavitud del pecado con el que muchas personas hoy están esclavizados a sus creencias limitantes a sus maneras de pensar a sus formas de ver la vida verdad fuera de Dios alejados de los principios de la palabra entonces Dios dijo es tiempo de que salgan de aquí y les levantó un libertador llamado Moisés y ustedes saben la historia todos saben esa historia verdad como Dios batalló para sacarlos de ahí en el sentido de que quería que quedara una evidencia clara en la vida de su pueblo de que Dios estaba con ellos ahora bien tú sabías que tú y yo estábamos ahí en la mente de Dios porque Dios estaba preservando el linaje de los judíos entonces ocurre algo que le llaman la pascua verdad este esta esta palabra significa la salida o el retiro o sea cuando ellos salen salen de Egipto la pascua entonces Dios ordenó en la última plaga para ser más breve aquí en la introducción en la última él envió plagas para convencer a los egipcios pero también para convencer a su pueblo de que estaba el Dios todopoderoso con ellos y que Dios estaba muy interesado en sacarlos de esa esclavitud y preservar el linaje de los judíos porque de ahí iban a ser el salvador y nos estaba involucrando a nosotros entonces Dios hizo todo lo necesario para sacarlos de ahí verdad y en la última plaga él estableció que todos los primogénitos los hijos primogénitos varones de todos los egipcios tenían que morir y mandó al ángel de la muerte y les dijo a los judíos que cocinaran un cordero y que lo comieran por familias se encerraran en sus casas verdad era el último día que iban a estar ahí y le llamaron la comida o la cena de la pascua y pascua significa verdad que ellos iban a salir con el favor de Dios victoriosos de esa esclavitud de Egipto e iban a ir a una tierra mejor iban a ir a una tierra de provisión de prosperidad de esperanza entonces cocinaron ese cordero y alrededor familias se juntaban alrededor del cordero y lo comían con hierbas especiales y como dios les dijo que lo cocinaran verdad moisés les dijo por medio de moisés dios les dijo entonces la sangre de ese cordero tuvieron que haberlo sacrificado verdad tenía que ser untada en los marcos de las puertas y las ventanas para que cuando pasara el ángel de la muerte viera la evidencia de la comunión que tenían ellos con el cordero que había sido sacrificado a un cordero y el ángel de la muerte pasara de frente y la muerte no tocara ese hogar eso es lo que le llamaban la pascua y después vino en la ley de los judíos que dios les manda que respeten y vigilen cada año y celebren esa festividad la festividad de la pascua ok entonces cada año ellos celebraban la pascua cada año que celebraban o que recordaban que dios había liberado a su pueblo de la esclavitud y que por eso todas las generaciones que estaban que habían vivido verdad y habían pasado toda la historia hasta el momento en que jesús estaba ahí todas esas generaciones habían sido protegidas habían sido bendecidas porque porque dios los liberó de la esclavitud entonces la liberación de la esclavitud era la pascua y era una fiesta que se celebraba era una festividad muy especial de los judíos y precisamente una noche antes de que jesús fuera entregado en esa misma noche iba a ser entregado jesús celebra la pascua celebra la pascua y se junta con sus discípulos para hacer una celebración y cenar esa noche la cena de la pascua pero ahora jesús va a dar una declaración impresionante ahora jesús está mirando a sus discípulos y les parte el pan y se los convida cada uno de ellos y les dice coman porque ese pan representa mi cuerpo que será entregado por ustedes ahora viene una nueva pascua jesús es nuestra pascua en el antiguo testamento ese cordero representó la pascua para ellos para que salieran de ahí y dios los iba a proteger pero ahora jesús está haciendo un nuevo pacto y levanta la copa y dice este vino representa la sangre que será derramada por todos ustedes todo aquel que crea en esta sangre derramada será como aquellos pueblo aquel pueblo que untó la sangre en los en los marcos de las puertas y el ángel de la muerte pasó de frente así es que cuando la maldad cuando las tinieblas ven la sangre del cordero de dios en ti cuando ven esa sangre entonces él pasa de frente no te puede tocar amén cristo es nuestra pascua él está celebrando la pascua y diciendo este es el nuevo pacto que hago con ustedes un nuevo pacto tú y yo estamos bajo un nuevo pacto no estamos bajo el régimen de los judíos ni la ley judía verdad que dios le dio a moisés sino que ahora nosotros estamos bajo una gracia maravillosa la gracia del nuevo pacto y mira quiero explicarte algunas cosas de las que acontecieron y quedaron como evidencia en mateo 28 voy a leer el versículo del 1 al 10 voy a leer de corrido para explicar esto esta es una evidencia que quedó en los evangelios acerca de la resurrección de cristo porque es importante que él resucitó y vamos a entender el propósito de la resurrección verdad dice mateo 28 versos del 1 al 10 voy a leer la nueva traducción viviente de la biblia y dice así el domingo por la mañana temprano cuando amanecía el nuevo día maría magdalena y la otra maría fueron a visitar la tumba de repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre de ella sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando la cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo entonces el ángel les habló a las mujeres no teman dijo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí ha resucitado tal como dijo que sucedería vengan vean el lugar donde estaba su cuerpo verso 7 y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va adelante de ustedes a galilea allí lo verán recuerden lo que les he dicho verso 8 las mujeres fueron a toda prisa estaban asustadas pero al a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos verso 9 mientras iban Jesús Jesús les salió al encuentro y les saludó ellos corrieron hasta él ellas corrieron hasta él abrazaron sus pies y lo adoraron entonces Jesús les dijo no teman digan a mis hermanos que vayan a galilea y allí me verán esta es una historia de los evangelios maravillosa que da evidencia de la resurrección de Cristo Jesús tomó los pecados de todos y los llevó a la tumba estando en la cruz siendo crucificado antes de exaltar su último aliento de vida él dijo consumado es todo está hecho en ese momento Dios retira su presencia de él y las tinieblas vienen sobre la cruz y él dice porque me abandonas porque me has abandonado pero él no podía cargar con los pecados de toda la humanidad no podía cargar con toda la maldición la maldad la perversión la corrupción todas las tinieblas estaban ahí pero Jesús no lo hubiera podido hacer si Dios estaba ahí presente no pueden tener comunión las tinieblas y la luz entonces Dios se retira vienen las tinieblas y es el peor momento que Jesús vivió la presencia de Dios se aparta de Jesús y él dice porque me has abandonado después dice perdónalos ellos no saben lo que hacen y exhala su último aliento de vida y dice todo está hecho ya consumado es en ese momento las tinieblas son confrontadas Jesús va a la tumba muere literalmente muere es sepultado y al tercer día sucede lo que estamos viendo aquí ángeles dan testimonio de la resurrección del Cristo Salvador ahí en la cruz se fue todo el dolor toda la amargura todos los padecimientos las enfermedades la miseria la maldición la pobreza todo lo tomó Jesús y se lo llevó a la cruz y en la medida que nosotros vamos reconociendo esa obra poderosa va siendo una realidad de nuestras vidas así que el ángel del señor les dice estas mujeres vayan y díganle a los discípulos que ha resucitado no está entre los muertos no busques a Jesús entre los muertos no digas quién lo va a traer del cielo aquí a la tierra o quién lo traerá de entre los muertos para que esté con nosotros cerca está en tu corazón cerca está en tu boca esa es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el señor y reconoces en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos viene la salvación de la cruz del calvario a tu vida ese es el mensaje de la biblia no es un mensaje religioso Jesús no tiene que ver nada con religión religión es otro concepto el reino de los cielos se ha acercado es un estilo de vida una forma de vida una forma de vida que en la cual Dios te quiere dar toda la plenitud al conocer a Cristo donde el pasado ya no esté gobernando más tu vida en romanos 1 4 voy avanzando en la biblia romanos capítulo 1 verso 4 el apóstol Pablo dice y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del espíritu santo él es jesucristo nuestro señor alguien tiene alguna duda de quién es jesucristo no verdad él es nuestro señor Dios le revela a Pedro y le dice Pedro al que tienes allá enfrente es el Cristo el hijo del Dios viviente así que ese es el fundamento de nuestra fe nuestra fe está fundamentada en algo vivo no en algo muerto no es una filosofía muerta no es una forma de pensar que está muerta verdad y que pudiera darme algunos resultados no 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 él está vivo y lo hemos comprobado muchas veces amén por cierto hay un testimonio de sanidad habíamos estado orando por una persona que le diagnosticaron cáncer y recibí noticias la semana pasada que los resultados de sus últimos estudios fueron totalmente sana y eso es una obra del sémen amén gracias señor toda la gloria es para nuestro señor efesios capítulo 2 verso 1 al 6 me gusta esta esta carta a los efesios el contexto en que escribe Pablo es impresionante él está en la cárcel sentenciado a muerte ya va a morir sus días están contados pero nunca habla de sí mismo en sus cartas nunca está diciendo hoy pobrecito de mí tanto que predique a cristo y miren cómo voy a morir por estar predicando a jesús y ya estoy prisionero aquí en esta cárcel sombría y nadie me viene a ver no 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 él no perdió tiempo en esas cosas él escribió cartas poderosas que siguen bendiciendo a las iglesias en este tiempo esta carta está dirigida a las iglesias que estaban en la ciudad de éfeso pero tiene tantos principios poderosos que aplican para nosotros es así es la biblia verdad así que efesios capítulo 2 voy a leer del verso 1 al 6 y dice el versículo 1 antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a dios ok verso 3 todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de dios igual que todos los demás ahora hay una palabra una preposición las preposiciones en la biblia son maravillosas y poderosas y esta es una de ellas del verso 4 porque cuando aparece un pero ese pero anula todo lo anterior y te da algo nuevo maravilloso y dice nos acabamos de leer que estábamos muertos en pecados y que éramos este de la ira de dios estaba sobre nosotros porque andábamos alejados en pecado y todo eso pero dice el verso 4 pero di conmigo pero dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a cristo de los muertos es sólo por la gracia de dios que ustedes han sido salvados wow ese pero verdad cambió todo nuestro destino cambió todo estábamos mal cada quien andaba en su egoísmo en su ceguera espiritual cada quien andaba en las formas que aprendió a vivir la vida pero alejados de dios no le honrábamos no lo adorábamos no teníamos una 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 comunión con él un conocimiento de dios lo más que yo tenía de dios era de religión que me enseñó mi abuela y muchas cosas estaban bien pero otras eran equivocadas hasta que yo tuve un encuentro con el cristo salvador sobrenatural ahí ya no hubo más argumentos no hubo persona que me tratara de convencer él se encontró conmigo por su gracia como dice aquí verdad sólo por su gracia que ustedes han sido salvados verso 6 pues nos levantó de los muertos junto con cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a cristo amén cómo te unes a cristo por medio de la fe y por medio de reconocerlo como el señor y salvador de tu vida sabes que a mí me llevó un tiempecito convencerme o mejor dicho el espíritu santo yo tenía tan arraigado porque así crecí porque toda mi infancia fue crecer en esa banca de esa iglesia verdad y yo por amor a mi abuela que ella fue la que me enseñó la religión y yo según tenía convicciones muy profundas entonces yo yo respeté mucho tiempo y sigo respetando por supuesto verdad esas creencias pero poco a poco la verdad fue abarcando mi corazón fue abarcando mi corazón y entendí que dios era más que eso que lo que yo había conocido hasta que entendí esta parte verdad y ahora yo reconozco que estaba muerto mira muerte en la biblia no es muerte física la muerte física es la última fase de un ser humano la muerte física bueno pues ya ni modo verdad se fue ya nunca va a estar con nosotros más no no pero hay muerte emocional muerte espiritual hay diferentes tipos en en la que las personas están muertas en esta vida y dice aquí que nos levantó de los muertos juntamente con cristo así que uno de los propósitos de resurrección es que cuando tú te unes a cristo él él te da vida nueva te voy a decir tres cosas del propósito de la resurrección de cristo muy sencillo dios nos resucitó junto con cristo este es uno de los propósitos para darnos una vida nueva una vida ok entonces el primer propósito de la resurrección de cristo porque hoy en muchas religiones católico cristianas verdad se está celebrando la resurrección domingo de resurrección pero necesitamos ir a un entendido profundo de cuál fue el propósito de la resurrección y uno de ellos el primero es para darnos una nueva vida romanos 8 11 dice el espíritu de dios quien levantó a jesús de los muertos vive en ustedes y así como dios levantó a cristo jesús de los muertos él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu quien vive en ustedes una evidencia de la resurrección una evidencia de que jesús está vivo es el espíritu santo y dice aquí que es el mismo que levantó a jesús de los muertos y viven ustedes amén sabes la misma carta de fecios que habla que estaba leyendo hace rato en el capítulo 1 en el verso 13 dice ahí que todos todos los que creyeron recibieron el evangelio y creyeron en él fueron sellados con el espíritu santo el espíritu santo de la promesa así que el primer propósito por el cual cristo resucitó es para darnos una vida nueva así es que qué vas a hacer con la vieja vida aclaré la vieja vida qué vas a hacer con esa vieja vida ya se murió hoy tengo una nueva vida una nueva naturaleza tengo tanto que aprender de los principios que rigen la vida la familia la pareja la economía la salud en todas las áreas de la vida hay una vida disponible nueva para vivirla amén bendita resurrección el segundo propósito para darnos un nuevo nacimiento primera de pedro capítulo 1 verso 3 para darnos un nuevo nacimiento primera carta de pedro capítulo 1 versículo 3 dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que por su gran misericordia y mediante la resurrección de jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva hace rato que estábamos cantando el espíritu santo me hizo recordar algunos episodios de mi pasado yo recuerdo que en ese tiempo estaba desesperado porque no encontraba respuestas a mi vida era todo un desastre tenía 35 años 34 años había logrado muchas cosas en lo material pero emocional y espiritualmente estaba muerto no había luz no había esperanza no había forma de que yo pudiera estar feliz y contento mis logros mejores no me daban estabilidad emocional ni felicidad nada de eso y en esa condición Cristo se atravesó en mi vida Jesús se atravesó en mi vida y yo recuerdo muy bien que en esa en esa habitación donde yo estaba estaba yo visitando a mi madre en ese tiempo y en esa habitación le dije quiero dormir un rato me fui a una habitación y ahí yo empecé a decirle si tú eres real porque me han dicho muchas cosas de ti desde niño voy a la iglesia desde niño veo el sermón que dan los sacerdotes de ese tiempo verdad desde niño y había una inclinación a la palabra de Dios siempre siempre me me interesaba mucho cuando subía en ese estrado recuerdo muy bien y y alguna de las personas de ahí de la iglesia leía la primera lectura y leía la segunda lectura y así fue mi infancia verdad en en ese contexto y entonces yo le decía pero yo sé que debe haber algo más que eso mi corazón percibe que debe haber algo más que eso y realmente yo no tengo vida fue lo que le dije yo no tengo vida esto que hago no es vida todos los días son iguales la monotonía no hay felicidad espero alguna fecha importante para sentir algo de ánimo y felicidad pero cuando pasa esa fecha otra vez vuelvo a sentir frustración así estaba yo en aquellos años y en esa en esa habitación donde vivía mi madre verdad yo le dije a Dios si tú eres real sácame de esta situación que ya no aguanto más estaba deprimido estaba en obscuridad yo no sabía que estaba en tinieblas yo no sabía que eso a eso le llama la biblia estar en muerte muerte espiritual y en ese momento comencé a llorar estaba tirado en el piso y la habitación se alumbró con una luz que nunca había yo percibido en mi vida y sólo escuché una voz que me dijo ahora yo vengo para darte vida y en ese momento recibí la vida cuando yo me levanté de ahí todo cambió y después de estos 26 años de ser cristiano quiero decirte que hay testimonio en cada cosa que he vivido en mi vida de la resurrección de cristo y los beneficios realmente me dio una nueva vida realmente he vivido esa nueva vida lo que está diciendo aquí Pedro por su gran misericordia y mediante la resurrección de jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva así es que yo no sé que estés pasando hoy o si alguien no la está pasando bien o o tiene mucha culpa de las cosas que ha que que ha decidido o está viviendo las consecuencias de las cosas que ha decidido yo no sé lo que sí te puedo decir es que en él hay una esperanza viva latiendo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús amén porque no le das un aplauso al señor y número 3 del propósito de la resurrección es para darnos un nuevo comienzo primera carta a los corintios capítulo 15 voy a leer el verso 21 y 22 para darnos un nuevo comienzo dice el verso 21 así que ya ven tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre así como todos mueren porque todos pertenecemos a dan todos los que pertenecen a cristo recibirán vida nueva en adán todos mueren en cristo todos viven amén así es que para darnos un nuevo comienzo una nueva vida hay esperanza no importa la edad que tengas no importa tu pasado no importa qué tan mal te fue en el pasado si te la hicieron cansada si sufriste mucho si hubo cosas terribles en tu pasado eventos traumáticos no importa nada de eso todo ese pasado cristo lo toma y lo intercambia por una vida nueva para ti amén así que para darnos un nuevo comienzo así que ya ven tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre este es jesús verdad así como todos mueren porque todos pertenecíamos a dan o pertenecemos pertenecíamos ya no pertenecemos todos los que pertenecen a cristo recibirán vida nueva así que resurrección opera en lo espiritual porque nosotros somos espíritu alma y cuerpo ese fue el diseño original el diseño original en adán fue espíritu alma y cuerpo porque dios es espíritu dios no tiene una imagen dios no tiene un cuerpo materializado para que pueda estar aquí con nosotros y sentarse en la silla y decirnos todas las dudas que tengamos no no él es espíritu su naturaleza es espiritual está por encima del tiempo la materia y el espacio por eso es que a veces al hombre le cuesta tanto trabajo tanto trabajo identificar a dios verdad y quiere quiere comprobarlo con evidencia evidencia material y eso fue una de las cosas también que trató conmigo dios porque yo era un hombre de ciencia una mente científica que todo lo trataba de explicar con ciencia pero sabes un día el espíritu santo me dijo la ciencia lo único que hace es descubrir lo maravilloso y lo poderoso que es dios porque todo ya está hecho no hay nada que pueda hacer el hombre todo está hecho wow desde la creación todo está hecho los científicos dijeron no hay nada que puedas hacer con la materia ya está no puedes inventar algo nuevo así es que cristo es la evidencia en ti y en mí de la resurrección voy a concluir entonces cuando jesús fue a la cruz murió por nuestros pecados hubo un intercambio poderoso de estado de condición cuando fuimos o adán voy a irme a adán al primer hombre al primer modelo adán fue hecho a imagen y semejanza de dios imagen quiere decir proyectar la esencia de la sustancia de dios y semejanza quiere decir operar como dios opera verdad en la sabiduría en la inteligencia en todo eso decidir como dios decide con base en sus principios en sus fundamentos esa es la imagen y semejanza entonces cuando la biblia dice dice el apóstol pablo que cristo sea formado en ustedes que cada vez ustedes se parezcan más a cristo que cristo sea formado en ustedes el día que tú y yo nacimos nacimos en el espíritu de eso habla la resurrección nacimos de nuevo a una nueva esperanza el día que él vino a mi vida yo nací de nuevo tenía una nueva esperanza mi perspectiva cambió pero todavía seguía pensando igual que antes todavía seguía teniendo en mis recuerdos y en mis emociones lastimadas del pasado muchas cosas y estaba yo batallando con eso era como un niño espiritualmente hablando y dice la biblia verdad que cuando lo recibes y crees en su nombre te da el poder de ser hecho hijo de dios y la palabra hijo es la palabra griega tecnón que quiere decir inmaduro ya eres hijo de dios pero eres inmaduro ya eres hijo de dios tienes derecho a la herencia del padre viene el espíritu santo a tu vida pero eres tecnón esa palabra griega quiere decir inmaduro pero después más adelante vemos otra palabra para la misma traducción de hijo y aparentemente dices bueno aquí dice hijo y aquí dice hijo es la misma palabra pero la raíz es diferente cuando jesús sale de las aguas del jordán y se oye la voz del cielo él se acaba de bautizar y se oye la voz del cielo que dice este es mi hijo amado que me complace la palabra hijo ahí es la palabra huíos es diferente a tecnón huíos quiere decir hijo maduro que tiene la identidad de su padre ya no tiene identidad de niño ahora tiene la identidad del padre imagen y semejanza del padre ilegalmente puede usar su herencia autoridad y poder por lo tanto jesús comienza a hacer milagros y las tinieblas se doblan ante la presencia de jesús y por eso él pudo ir a la cruz del calvario porque él fue siendo un hijo amado un huíos no tecnón y cuando nosotros nacemos de nuevo nacemos tecnón o inmaduros hay muchas cosas todavía de nuestro pasado que no son quitadas instantáneamente de nuestra mente y de nuestras emociones sino en la medida que tú creces en fe creces en la palabra conoces más principios de dios y tienes una relación con dios y con su espíritu tú vas desplazando las cosas del pasado y entonces si la esperanza de un nuevo comienzo la nueva vida comienza a tomar lugar en ti y comienzas a pensar diferente y comienzas a tener logros diferentes amén así que es nuestra oración y esto nuestro deseo como pastores de esta casa de esta iglesia que todos alcancen esa estatura que venzan en todos sus caminos que todo lo que tengan que enfrentar y todo lo que tengan que resolver en la vida tengan la sabiduría el entendimiento los principios el poder de dios con ustedes el favor de dios abriendo camino en ustedes los tiempos no son tan fáciles en este día en estos en esta época no son tan sencillos pero yo creo que en los tiempos de jesús tampoco eran sencillos los tiempos necesitaban la guianza de dios la guianza de su palabra la guianza del espíritu santo y por eso nosotros hoy nos reunimos y nos reunimos cada domingo para aprender de su palabra para entender instrucciones y para aprender a relacionarnos con él amén a a a a Gracias por ver el video.